Buenas tardes queridos estudiantes, vamos a comenzar nuestra sesión número 6 que incluirá parte de revisión de la sesión número 5 que ustedes realizaron hace 8 días al mismo son, parte 1. Hoy revisaremos el cierre de la sesión, vayámonos de parche y comenzaremos la sesión que está en pantalla, poniéndole cuerpo a mis emociones, parte número 1. Nos hemos encontrado, vamos juntos, nos fuimos de parche con las emociones que nos hacen, las hemos tomado de la mano para sabernos con ellas y para que reconocernos hechos con las emociones. También hemos bailado al mismo son, nos hemos encontrado para reconocernos un poco más, anudar lazos y hacer en conjunto más puntadas en el tejido común. Hemos confirmado que somos en colectivo, que las emociones nos tienen mucho por decir y que tenemos mucho que aprender mutuamente. Los estudiantes se fueron de parche con las emociones y nos cuentan lo que han aprendido por medio de relatos, dibujos, canciones, infografías, poemas, videos, fotografías. Son rácimos de imaginación, creatividad y solidaridad. Los estudiantes nos cuentan sobre la alegría, el miedo, la felicidad, la tristeza y la ansiedad y la forma como nos hacen sentir vergüenza, aburrimiento, estrés, culpa, arrepentimiento y soledad. Las criaturas emoción construidas por los estudiantes son variadas. Tienen formas monstruosas, con figuras simples, similares a ciertos animales, con expresiones agresivas o tristes, con estados climáticos relacionadas con el ambiente, conformadas por partes diversas. Las criaturas emoción nos muestran un mundo emocional múltiple y conectado, mezclado y cambiante. Nos dicen que las emociones van mutando con las interacciones, con las actividades y que dejan de ser lo que vienen siendo. Las criaturas emoción se parecen a nosotros, somos nosotros, somos las emociones que vivimos. Los estudiantes nos cuentan que las sensaciones modifican lo que percibimos, sentimos, hacemos y pensamos, que nuestras experiencias se colorean con emociones que a su vez están atadas a todo lo que somos, que podemos aprender de las emociones y de las experiencias y que este proceso es colectivo y se hace con el apoyo, la ayuda, el amor y el cuidado de los demás. Somos gracias a estos encuentros vitales. En los parches para hablar, jugar, bailar, pasear, comenzar, cantar, ir de fogata, acampar, viajar, escuchar música y pasar un rato, los estudiantes nos enseñan que podemos tener en cuenta la comunicación, la comprensión, el apoyo, la sabiduría, la valentía, la confianza, la honestidad, la empatía, la autenticidad, la fortaleza, la persistencia, la paciencia, la libertad, el reconocimiento y la aceptación de las emociones. Que podemos expresar lo que sentimos y que siempre es posible aprender sobre lo que vivimos. Además, los estudiantes nos recuerdan que la familia y los amigos son importantes para hacer actividades conjuntas que nos permitan abordar lo que sentimos en situaciones difíciles. Que podemos hablar, escuchar, compartir, dar y recibir, viajar, expresar lo que se siente, tomarse un tiempo para revisar y reflexionar, buscar compañía, hacer actividades como nos gustan y explorar otras que no conocemos. Parchar con las emociones es un ejemplo de lo que podemos hacer con las personas cercanas para abordar lo que percibimos, sentimos, hacemos y pensamos en situaciones difíciles, sabernos unidos y tejidos con nosotros. Acercarnos a las emociones nos permite saber que somos parte de nuestra vida, que ellas son parte de nuestra vida, que podemos abordarlas, que nos invitan a cambiar y que están en nosotros como las experiencias. Es importante saber que nuestra vida emocional es una experiencia colectiva que está en nuestras manos y que podemos abordar y aprender de ella. En la sociedad capitalista, las emociones suelen ser representadas y abordadas como algo ajeno, algo que sobreviene sin mayor motivo y que por lo tanto es necesario negar, atacar, someter y controlar. Sobre las emociones todo parece extraño, ajeno e inabordable, ante lo que debe sacarse todo un arsenal de armas, identificarlas, perseguirlas, gestionarlas y someterlas. Nuestra sociedad nos hace creer que las emociones son asuntos privados, independientes e individuales, que es necesario que cada uno aprenda a gestionar para garantizar el éxito social. Pero la vida emocional es un proceso colectivo donde las experiencias nos van uniendo de maneras diversas, diferentes. La manera en que abordamos las emociones manifiesta la dependencia que nos hace vivir y nos pone en contacto con la vida común que somos. Nuestras emociones muestran lo que vivimos, nos vinculan con la comunidad, son los lazos que nos permiten revisar y transformar nuestras experiencias colectivas y comunes. Somos cercanos y estamos unidos en un todo común, la vida. Revisar y reflexionar sobre las emociones nos permite volver y mirar, volver y estudiar las relaciones sociales y los modos en que nos vinculamos y tejemos con la vida. Abordar las emociones es reconocer que estamos en un viaje común, en la madre tierra, en la vida con la madre tierra, en la pachamama. Que lo que somos es lo que hacemos como seres en relación con fuerzas como el aire, el agua, el viento y el fuego y con otros seres vivos, plantas y animales, con los que hacemos nuestra experiencia histórica. Es gracias a estas relaciones que podemos vivir nuestra existencia y vida está atada a la vida sensorial, dinámica y sensible en la pachamama. Nuestras emociones nos atan a la vida como todo que organiza nuestra experiencia en un momento y lugar. Nuestra vida anímica nos traje con los otros seres vivos. Sentimos al igual que otras formas de vida en la pachamama, así como percibimos y hacemos. Revisar y reflexionar sobre nuestras emociones nos permite estar más atentos a nuestras acciones y pensamientos y tomarnos un tiempo para religarnos y revincularnos con la vida colectiva y común que compartimos. A partir de volver a mirar y estudiar las relaciones, podemos tomarnos un tiempo para preverlas, planearlas y transformarlas para que por fin estén orientadas a la vida en la pachamama y no al beneficio, a la ganancia, al interés, al dinero ni al capital. Hemos revisado el cierre de nuestra sesión anterior de irnos de parche, pero también los estudiantes se fueron al mismo son, se encontraron en una sección sincrónica y algunos datos me enviaron para poder compartir con ustedes en esta sesión de hoy. Hace unos días los estudiantes se reunieron para compartir el proceso que vienen llevando a cabo en la cadera. Se encontraron para complotar y hacerse cómplices en esta tarea por transformar las relaciones y orientarlas hacia la vida en la pachamama. Tuvieron una sección sincrónica para seguir tejiendo esta experiencia y vivir la construcción colectiva. En Bogotá, Medellín y Valledupar se conocieron con los monitores en Palmira, Manizales y Orinoquía. Se encontraron otra vez con los profesores. Aprovecho para saludar a Jason Fernando, a Valentina, a Náxel y Tatiana, a Juan Diego y Jadie Estefanía, que son los monitores que hasta ahora nos van a acompañar, los primeros monitores que nos van a acompañar de aquí en adelante en los procesos de los estudiantes. En esas reuniones que tuvieron los estudiantes, se habló sobre lo difícil que está haciendo hacer la vida social luego de la cuarentena. Los temores, las incertidumbres e inseguridades que están experimentando los estudiantes cuando se encuentran presencialmente. La comodidad terrible de permanecer en casa. Al mismo tiempo, se habló de lo importante que está haciendo encontrarse y hacer cosas en conjunto. Las que se proponen en las sesiones y las otras tantas que van surgiendo de la creatividad de los estudiantes. Se compartieron recuerdos de infancia, reflexiones sobre lo que sentimos, alegrías por vernos y esperanzas de seguir haciendo actividades juntos. Compartieron preguntas sobre la dinámica de los grupos y los procesos de evaluación de la cátedra. La evaluación, ese asunto que poco nos importa porque aquí no hay nada que evaluar, sobre la importancia de hacer los ejercicios en grupo, también preguntaron. Ir a ir aprendiendo con los otros en una experiencia de construcción colectiva. ¿Qué más puede ser la vida que un aprendizaje compartido? Aquí todos vamos haciendo camino al andar, nos vamos acompañando con las inquietudes y nos vamos dando el apoyo, la atención, el cuidado, el cariño y el co-hijo que necesitamos para construir la vida conjunta y común. Y si esa es la tarea que estamos haciendo, pues ese asunto de la evaluación sobra. No puede haber respuestas correctas ni incorrectas. Todas son posibilidades, oportunidades para ir aprendiendo. Aquí nadie sabe todo ni nadie lo ignora todo. Todos tenemos una gotita de saber que explorar, compartir y transformar. Bueno, ese es el cierre de nuestras dos sesiones anteriores. La de el son, esas mismas son, parte 1, y la de la vayámonos de parche. Vamos a comenzar entonces nuestra sesión de ahora. Esta sesión que tiene que ver con poniéndole cuerpo a las emociones. Las emociones que percibimos y sentimos, eso que huye y que expresamos de modos tan diferentes, son experiencias concretas. Hay temblor, lágrimas, sudor, grito, agitación. El cuerpo siente y expresa. La vida emocional es un asunto material, concreto. Pasa por nuestro cuerpo, se expresa en él. Es conexión sensorial y sensible con el entorno que vivimos. Nuestra vida anímica se conecta con las plantas y los animales. Ellos, nosotros, somos, nos sentimos, nos percibimos. Estamos unidos físicamente por las emociones. Nuestras emociones son colectivas. No pueden dejar de serlo. Están en medio de la vida que compartimos. No son asunto íntimo o privado. Entonces, ¿de dónde sale la idea de que cada uno vive de manera aislada e individual un proceso que es abierto, colectivo y común? ¿Qué sentido tiene aislar en el interior un proceso que no cesa de expresarse y conectarse en el exterior? ¿Para qué hacer de las emociones un asunto extraño y ajeno cuando es colectivo y vital? Hacer de nuestra vida una experiencia intangible que se concreta en el tener y consumir, que no se hace sin la compra-venta de mercancías, que es atravesada por la cosa inmaterial del valor, del precio, de la ganancia y del capital, es parte de la desgracia que nuestra época ha creado como cárcel individual, autónoma e independiente. La sociedad capitalista nos aísla como individuos privados e independientes para poder reunirnos con mercancías, como cosas junto a otras cosas que se venden. Hay en ello una inmaterialidad incuestionable. El valor que depende del azar, del destino, de la fortuna o de la suerte, pero que, de hecho, está determinado por el mercado, los precios y el dinero. Por el capital. Todas estas cosas son extrañas, ajenas e inaprehensibles para nuestra experiencia concreta. Y por ello, mágicamente, determinan de nuestra vida concreta y material. Todas ellas son parecidas a lo que se nos dice que son las emociones. Cosas extrañas, ajenas e inaprehensibles. Se desvanecen en el aire y dependen de algo ajeno a nosotros. El azar, el destino, la fortuna o la suerte. En últimas, dependen del mercado, del precio, del dinero y del capital. Viviendo en un mundo de cosas inmateriales y ajenas, las emociones se nos aparecen como monstruos que hay que administrar para que esa vida pueda seguir su camino en el evidente mundo del mercado de mercancías. Para que nuestra vida se haga según el capital, para que nos vendamos como cosas, para comprar las cosas en las que pondremos nuestra realización. Nuestra vida no es arrebatada para que la experimentemos como algo ajeno que se nos viene encima, sin mayor previsión, como se mueve y se nos viene encima el todopoderoso mercado. Hoy, nos responderemos a meterle mano a nuestras emociones y relaciones, a sentirlas y a abordarlas en la materialidad que ellas nos van mostrando y a la que nos han enseñado a tener. Para ello, los invitamos a realizar, a crear con sus manitos, en colectivo y con un ejercicio común, un muñeco confidente que les permita experimentar el ejercicio de materializar las acciones que nos permitan abordar las emociones y transformar las relaciones. Cada estudiante irá creando un muñeco en conjunto con los compañeros del grupo. El muñeco definirá en compañía de sus compañeros las características, las formas, las particularidades, el tamaño, la historia, los colores, los rasgos de ese muñeco amigo confidente. Para este ejercicio tendremos tres sesiones. Hoy comienza la primera, por lo que podemos ir con calma, haciendo y reflexionando, poniéndole cuerpo a las emociones. Para muchos, pensar con las manos es un reto. Emergen los miedos, los terrores, los complejos y las incapacidades que nos hemos instalado en la vida. Pero creo que es una experiencia que, si se arriesgan a realizarla, les permitirá sentir y percibir en el cuerpo un conjunto de aspectos fundamentales para abordar las emociones y para transformar las relaciones que suelen creerse difíciles o teóricas, pero que están a la mano de nuestras acciones. Bueno, ese es el plan para esta semana. Comenzaremos a hacer nuestro muñeco confidente. Vamos a ponerle cuerpo a nuestras emociones. ¿Qué haremos? La cátedra les propone tomar un riesgo, echarle mano a la experiencia y arriesgarse a experimentar el ejercicio de pensar con las manos, de hacer una praxis que les haga posible materializar las intenciones. Como todas las acciones relacionadas con las emociones y las relaciones son colectivas y más no comunadas, les invitamos a que vayan creando un muñeco para ir experimentando el cuidado, la atención, la paciencia, el trabajo conjunto, la revisión, el hacer y el deshacer, la incertidumbre, el tacto y la dedicación. Por favor, trabajen en grupo. Hagan el esfuerzo de encontrarse en el parche para ir haciendo el muñeco confidente. Eso les permitirá trabajar en conjunto, revisar, recibir ayuda, aprender en conjunto, e ir teniendo una experiencia compartida. Esos elementos son importantes para ir reconociendo lo importante que es el trabajo común, la felicidad del encuentro y la satisfacción del esfuerzo compartido. Bueno, para el trabajo individual, ¿qué se les pide a ustedes? Pues que cada estudiante presenta la intención que oriente el cuidado y la atención de las relaciones que tiene o cree que debe tener un amigo confidente. Registra las intenciones que orientan el cuidado y la atención de esa relación. ¿En dónde? En su cuaderno, en su bitácora particular. Recuerde que todos tenemos nuestra bitácora particular en esta cátedra. Utilice la suya. ¿Qué aspectos orientan una relación que está siendo cuidada y atendida? Es decir, ¿por qué se atiende y se cuida una relación? El registro de esas reflexiones que usted está haciendo las hace en su bitácora particular. Ese registro puede ser una narración, un poema, un dibujo, un gráfico. Tratando de expresar lo más explícito posible para usted la orientación inicial sobre el porqué del cuidado y la atención de las relaciones. Como ya vamos a comenzar a hacer el muñeco, se les pide a ustedes que vayan pensando en la forma, el tamaño, las características que quieren darle al muñeco. ¿Qué materiales van a necesitar? Vayan consiguiendo. Agrúpense, de verdad. Traten de hacer este ejercicio de manera conjunta y colectiva. Lleguen con sus materiales. Traten entre todos los del grupo, los del parche, tener un encuentro para poder armar y hacer este muñeco. Disfrútenlo. Pidan ayuda. Si usted no sabe coser, otro sabrá coser. Si usted no sabe tejer, otro sabrá tejer. Y va aprendiendo algunas cosas en conjunto. El resto de la sesión, esta que estamos haciendo, usted lo puede dedicar a comenzar a elaborar su muñeco, a pensar cómo podría ser su muñeco, qué características quiere darle. En grupo, se comparten y se definen libremente, según el propio criterio, los elementos que consideran en grupo, en colectivo, útiles e importantes para hacer relaciones cuidadas y atendidas. ¿Por qué motivos importantes de entender y cuidar las relaciones que tenemos? En especial, esas que tienen un carácter de confidencialidad. Esa es nuestra reflexión para dentro de ocho días. Esa reflexión sobre la atención y el cuidado de las relaciones de confidencialidad es lo que usted le va a mandar a su monitor, a sus profesores, las sedes y a sus monitores. Si han avanzado algo en la elaboración del muñeco, mande fotos. Cuéntenos cómo va el parche de elaborar el muñeco confidente. No lo hagan solos. Compártanlo en el grupo. Compártanlo en la familia. Seguro muchas personas le van a echar mano a ese muñeco confidente. Así como hacemos con nuestra vida. La gente nos ayuda a llevarla a cabo. Mercedes, ha sido un placer acompañarlos hoy. Espero que pasen muy buena noche, muy buena semana, que se reúnan, que trabajen en la elaboración del amigo confidente y que hagan esta reflexión que les proponemos para esta semana. Que pasen muy buena semana. Hasta luego.